El endeble mercado de vales de despensa, que supera los 100.000 millones de pesos anuales quedó al descubierto el año pasado cuando la empresa Suben, de Oralia Mende García, hizo su aparición con la marca Megavale, otorgando precios muy bajos que la llevaron a una situación económica insostenible. En este mercado, donde operan marcas como Sodeso, Flitcore, Edenred, Tokai Group, Sheke D&N, entre otras, Suben se hizo famosa por convertirse vertiginosamente en la favorita de diversas dependencias, a las que les costó caro confiar en ella. Y es que por reiterados incumplimientos en la dispersión y transaccionalidad de los recursos económicos y tarjetas que emite, varias dependencias de gobierno, municipios y universidades, rescindieron contratos celebrados y ejecutaron las fianzas respectivas que garantizaban el cumplimiento de los mismos. Apunte a la Conducef que lleva Mario Di Constanzo, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX que preside Álvaro Pérez, la Auditoría Superior de la Federación que encabeza Juan Javier Pérez Saavedra, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Héctor Orozco, el Fondo de Cultura Económica a cargo de José Carreño y el Servicio Postal Mexicano que dirige Elena Tanús, amén del DIF Nacional, que conduce Laura Barrera. Aunado a esta situación, el año pasado la valera con sede en Guadalajara estuvo sujeta a investigación y congelamiento de cuentas por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, tras levantar sospechas de manejo de recursos de procedencia ilícita. A finales del año, en la licitación de vales para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que maneja Carlos Taurán Darzate, Suben ofertó un precio demasiado bajo, que como era de esperarse, después no pudo sostener, por lo que decidieron no formalizar el contrato respectivo aún y cuando ya se lo habían adjudicado. Con el fin de evadir su probable responsabilidad y con la intención de esconder su mala reputación, Suben ahora se ostenta bajo la marca, más pagos, y ha logrado engañar a dependencias como IEPSA, el Fonatur, CTI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, y CIATQ, Centro de Tecnología Avanzada de Querétaro, para obtener los contratos de dispersión de vales de despensa con precios no convenientes. De megavaleos Suben podemos citar muchas irregularidades en las que ha caído, pero aquí lo importante es la opinión que de su desempeño tengan diversas instituciones, como la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, AMIG, que preside Armando Rodríguez el Ordui, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSYF, a cargo de Norma Alicia Rosas, y el SAT, de Osvaldo Santín, pues es quien emite las autorizaciones a las valeras para ser monederos electrónicos autorizados y poder proveer al sector público de diversas prestaciones. Así, en el sector valero hacen un llamado a las autoridades, organismos en los tres niveles de gobierno, e iniciativa privada, para estar alerta con la operación y promesas de la firma, más pagos, pues como siempre y en todos los negocios, lo barato sale caro. NAP y Teo Impedido Mucho Polvo levantó la postulación que hizo el candidato a la presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de Napoleón Gómez Urrutia como senador por la vía plurinominal. El líder minero obtendría el fuero que tanto critica el puntero en las encuestas. El caso prendió focos rojos entre empresarios del sector como Germán Larrea del Grupo México, y con quien Napito sostiene una histórica cruenta lucha legal y política, pasando por Alberto Bailleres de Peñoles y Alonso Ancira de Altos Hornos de México. Tan solo ayer Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, externó una dura crítica y preocupación a quienes promueven a Napito. Pero qué tan viable jurídicamente es que el exiliado en Canadá alcance un escaño, hay un impedimento constitucional para obtener la candidatura plurinominal. Es el hecho de que Napito tendría que tener una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección. OHLY, otra más Sol, que capitanea Sergio Hidalgo, incrementó nuevamente la tarifa para recorrer el circuito exterior mexiquense en promedio 5,7%. Obviamente esta situación molestó a miles de automovilistas, ya que es una de las más vías más congestionadas del país con un sistema tecnológico que presenta fallas, ya que constantemente sus lectores no registran los tags, aunque los concesionarios muchas veces culpan a los usuarios. Estos incrementos los justifican con la inflación, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, debería revisar los títulos de concesión para cobrar tarifas competitivas y no solo enriquecer a una empresa con sede en España y ahora en Australia.